. Amigos, un placer acompañarlos nuevamente acá en la sección La Entrevista de nuestro noticiero Televen. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido en la planta, y es nuestro colega y especialista en tecnología, el señor Fran Monroy. Fran, bienvenido. Un placer estar al aire con ustedes hoy por primera vez, o esta por primera vez en 2023, así que feliz año a todos los televidentes de Televen y a todo el equipo acá técnico y a los que están aquí. Colegas también. Feliz año, Fran. Sí, señor. Un año que además va a prometer mucho en tecnología, pero que ya el año pasado fue muy bueno para ustedes. Justamente de eso que me estás diciendo, mis fuentes me dijeron que ya están haciendo pruebas de lo que es la tecnología 5G en Venezuela y 4G+, 4G+. Háblame de eso. ¿Cómo estamos comenzando el año acá en Venezuela? Lo primero que le quería decir era eso, felicitar a Televen, que fue el primer canal de señal abierta con una señal en HD que le estrenaron el año pasado para el Mundial y muy buen trabajo que hicieron en el Mundial. Así que felicitaciones a Televen, que hizo muchas cosas buenas en 2022. En 2023 sí, empezamos por allí. Este año veremos en algún momento más temprano que tarde el inicio del 5G. También es un avance interesante porque vamos a tener en ambos casos mayor velocidad de navegación, algo que se estaba quedando atrás en Venezuela, la velocidad de navegación móvil. Y vamos a tener además planes de navegación mucho mejores con bolsas de datos más grandes, lo cual nos va a permitir sobre todo el desarrollo de mayores cosas en la calle. Nosotros somos una economía que está basada en las transacciones electrónicas. El 98% de las transacciones en nuestro país son electrónicas y por ello necesitamos de una buena conectividad para que no se te caiga justo la conexión cuando estás haciendo el pago móvil. Y cuando estás usando una aplicación de pedidos o de taxi. Y es muy importante porque este tema es pilar en el mundo, pero bueno, ya para nosotros es algo que es innovador. En el mundo quizás ya tiene mucho tiempo, para nosotros apenas está llegando, pero es un punto muy importante. Y justamente con la llegada de la señal 4G+, con la señal de 5G, también están llegando algo muy importante que lo finalizamos en el 2022 y fue los ESIM, que también es una noticia del pasado en el exterior, pero para nosotros es algo súper innovador. ¿Cómo va eso? Ah, interesante esto, porque el ESIM no estaba en el radar venezolano. De repente, Apple, que siempre es un dinamizador del mercado, lanza para Estados Unidos el iPhone 14 solamente con ESIM. Y el mercado pidió que las operadoras se pusieran las pilas y pusieran a correr. Tanto así que tuvieron que hacer pruebas prácticamente en dos meses y en diciembre del año pasado ambas operadoras lanzaron el ESIM. No hay mucha diferencia entre un SIM convencional y un ESIM como el de este teléfono. La única diferencia es que en este teléfono ahorita la conectividad es sin un SIM físico. No hay mayor diferencia, quizás una poquita mejora en la velocidad. En conectividad. En conectividad. Y que también una mejora sobre todo en sitios cerrados. En este momento estamos acá en Televen, en un estudio que tiene una parrilla y que además hay varios pisos arriba. Y está con señal bastante bien. Hemos hecho pruebas en el metro, hemos hecho pruebas en sitios... Y si funciona, por lo menos en el metro. Y funciona muy bien. Entonces no hay mucha diferencia en cuanto a conectividad, pero es importante que el mercado lo pidió y las operadoras lo tuvieron. Estamos hablando de todas estas innovaciones de los chips para las personas que no sepan que nos estén viendo ahorita. Los ESIM es su tarjetita telefónica que habitualmente ha sido en físico. Ahora para algunos teléfonos va a ser de manera electrónica. Ya no necesitas el chip de manera tradicional, sino que es de manera electrónica. Por ahora gama alta, pero en el Mobile World Congress, que es a finales de febrero, principios de marzo, yo creo que veremos una avalancha de equipos de gama media e incluso de gama baja ya con el ESIM. Ahora, estábamos hablando de esta innovación con el ESIM, con el 4G+, con el 5G, pero hay mucha deficiencia de conectividad en Venezuela. Puedo poner el caso de Guarenas. En Guarenas no tienen una buena receptividad casi ninguna operadora telefónica. Entonces estamos hablando de todas estas innovaciones, pero es algo como contradictorio que todavía faltan muchos lugares por conectarse. Si hablamos de Guarenas, son unas ciudades dormitorios muy importantes porque están a 15 minutos de la capital y sin embargo siguen presentando fallas de conectividad. A mí incluso se me hace muy difícil a veces realizar o recibir una llamada. Entonces, ¿cómo va el tema de la conectividad en Venezuela con las operadoras? Esto es interesante, no solo con las operadoras celulares, sino también con las operadoras fijas. Entonces, 2022 fue el año del boom de la Internet por fibra óptica y pasó algo muy interesante. Caracas ahora es el monte y culebra de la Internet en Venezuela. Y ciudades como Maracaibo, ciudades como Barquisimeto, como, por ejemplo, Marías. ¿Por qué Maracaibo? ¿Por qué Maracaibo siempre ha estado un paso adelante en el país en cuanto a innovación? Si hablamos de fibra óptica, siempre en tus tweets veo que Maracaibo está innovando. Tienen unos planes muy buenos en cuanto a conectividad de Internet a través de fibra óptica con unos precios muy accesibles a diferencia de la capital. Maracaibo sufrió tanto que en vez de hacer, de renovar la infraestructura, hubo que hacer la infraestructura de nuevo. Eso logró que se tuvieran redes de calidad mundial. Y algo interesante, que operadoras regionales tomaran la delantera y la iniciativa ante las operadoras nacionales. Allá se da el caso que las grandes operadoras nacionales, sobre todo de conexión fija, están por detrás en números que tres actores regionales. Y esto fue algo que estuvimos viendo mucho en 2022. ¿Cómo los regionales tomaron y idealizaron los mercados en el interior del país? Por eso es que Maraca se ha quedado un poco atrás. Y por una cuestión de permisología, por eso lo podemos hablar después de la mañana. Lo vamos a hablar ahorita, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, amigos, porque venimos con un compromiso, pero Fran, si seguimos hablando de las cosas positivas, hubo una contracción desde el 2016 hasta el 2020 en cuanto a las líneas telefónicas. Eso me lo respondo en la próxima parte. Ustedes no se despeguen de nuestra señal de Noticiero Televén. Ya venimos. Amigos, gracias por seguir en sintonía. Este tema es muy interesante. Fran, te dejé en el corte anterior antes de irnos a comerciales. Una pregunta al aire. Registrábamos un déficit en cuanto a las líneas telefónicas. Se habían perdido la mitad, según una encuesta que obtuve, desde el 2016 hasta el 2020. Y ahorita se está dando una recuperación en el parque de la telefonía celular. Coméntame cómo va ese tema. Mira, interesantísimo algo. Las telecomunicaciones están ligadas seriamente al Producto Interno Bruto. En los peores años de nuestra crisis, entre digamos 2016 y 2020, el parque de celulares, las líneas celulares, se perdieron casi la mitad entre la gente que emigró y las dificultades económicas. Eso hicieron que el mercado prácticamente cayera a la mitad de un 102.7% de penetración que había en 2009. Es decir, había más líneas que venezolanos. Pasamos a un 53% hacia finales de 2020. Entre 2021 y 2022 se registró un promedio de 300.000 líneas nuevas. ¿Por qué esta diferencia entre un operador y otro? Mira, este año 2023 vamos a tener las tres operadoras remando con planes de mercadeo. Con planes buenos, económicos. Porque si los comparamos con el exterior, hay paquetes de gigabytes que a veces no superan los 4, 5 dólares o euros. Y aquí en Venezuela es muy costoso. Pero ahí no puedes comparar peras con manzanas. Y te lo pongo comparándolo con la televisión. Fíjate, en Venezuela ahorita hay una indefinición entre la televisión digital abierta y la televisión analógica. En ese espectro de 700 MHz donde está la televisión analógica, están unas bandas importantísimas para el desarrollo de la telefonía celular. Y además hay otras cosas que necesitamos. Por ejemplo, puntos de acceso únicos, los llamados IXP dentro de Venezuela. Por ejemplo, si yo te voy a mandar a ti un mensaje de WhatsApp y yo tengo la operadora A y tengo la operadora B, eso en vez de ir dentro de las redes en Venezuela, eso va desde, por ejemplo, desde aquí, desde esta silla hasta Miami y regresa a Miami hasta aquella silla. Entonces todo ese vueltón para simplemente decirte ya voy para allá. O la clásica mentira, voy saliendo. Entonces, de alguna manera necesitamos también esos puntos. O sea, mucho desarrollo de infraestructura local para bajar los costos. Cuando tú tienes interconexión local, los costos de conectividad bajan un 20, 30%. Que es lo que pasa cuando, por ejemplo, alguien te dice, bueno, pero mi primo en Chile paga 10 bolívares y tiene redes sociales ilimitadas. Claro, hay una interconexión que hace que esos mensajes no salgan de Chile o no salgan de Argentina o no salgan de España. En Venezuela no hay un XP oficial. Frank, y justamente hablando de conectividad, ¿cómo está el servicio de la estatal de telecomunicaciones que han TV? Hemos visto que han hecho unas mejorías, han hecho unas reconexiones en lugares donde no tenían desde hace algunos años el servicio de telefonía y de Internet. Pero, sin embargo, hay unos lados que continúan desamparados por el tema de, bueno, de robo de cables, de conectividad. El oeste está desamparado. Por ejemplo, si te encuentras en Caricuado y quieres poner Internet que no sea de la estatal, tienes que contratar a una empresa privada. Son pocas las que hay. Y es un proceso como tedioso, porque te dicen que tienes que contactar a todo el edificio para hacer una conexión. Más que tedioso, asimétrico. Para ir englobando necesitamos cuatro puntas de esta ecuación. Uno, una sociedad civil activa que esté vigilando y que esté promoviendo mejores servicios. Dos, unas tarifas reales para que el negocio sea rentable y funcione. Tres, apoyo de políticas públicas y de financiamiento internacional para mejor infraestructura nacional. Y cuatro, un mercado relativamente tranquilo desde el punto de vista económico. Que eso quizás es lo más difícil. Fran, muchísimas gracias. Fue muy amena la conversación contigo. Un placer tenerte nuevamente acá en el estudio. Amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de la primera emisión del Noticiero Televen. Ustedes siguen pegados a nuestra pantalla porque en la próxima parte viene la información de artes y espectáculos con nuestros compañeros de la actual. Gracias.